¿Quién es el presidente del Fondo de Estabilización? No hay, no hay exactamente, precisamente porque no es una entidad. El fondo no es una entidad, el fondo es una cuenta, básicamente. Es una cuenta del presupuesto nacional, del presupuesto general de la nación, y antes esa cuenta no estaba así tan transparente, sino que era más bien como medio escondida, porque Copetón lo operaba, subsidiaba, cruzaba cuentas, después le decía al gobierno, mire, mis utilidades fueron tantas, menos el subsidio tanto, entonces usted me tiene que trasladar tanto, ¿no? Hoy todo eso está transparente gracias a ese Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que no es una entidad, sino es una cuenta en el presupuesto, es una partida, por decirlo así. Y ahí queda muy claro saber, bueno, cuánto entra, cuánto es el déficit, cuánto hay que pagarle. Para que usted tenga una idea, mire, si antes el precio internacional del petróleo bajaba y caía por debajo del precio interno, digamos, de los combustibles, entonces lo que hacía era que se le acumulaba y platica. Pero cuando es la situación inversa como la que estamos viviendo en estos momentos, por la guerra en Ucrania, por todo lo que usted quiera, la pandemia, precios altos del petróleo, es al revés, es el gobierno al que tiene que pasar entre sus propias cuentas, pasa plata de un lado a otro y llena ese hueco que se empieza a armar ahí para subsidiar efectivamente los precios de la gasolina. En últimas, lo que dicen los expertos en este tema, como nos acaba de decir también el doctor Lloreda, como nos acabó de decir el doctor Pélez, presidente de Fendi Petróleo, es que sí es una medida que va en la dirección correcta. La pregunta es cuándo, cómo y hasta qué punto hacerlo, porque usted dio un totazo, no puede acabar con esa cuenta en el presupuesto, ¿no? Pero usted tiene que ir reduciendo gradualmente ese subsidio. Subir el 70, 80 por ciento, por supuesto que sería suicida. El problema, Néstor y Paola, es que cuando los precios bajaron, cuando los precios internacionales del petróleo bajaron, no se utilizó el fondo de estabilización de precios bien, porque eso lo que significaba es, a pesar de que bajó el precio, usted mantiene el precio de la gasolina para ahorrar con el objeto de tener ahorrado cuando suban y de ahí paga el subsidio. Pero resulta que bajaron el precio. El gobierno del presidente Duque bajó el precio, lo recibió casi a 10 mil pesos el galón de gasolina, y lo bajó a 8 mil 300, lo bajó casi 2 mil pesos. Estamos en plena pandemia. Porque en su primer año, por la razón que fuera, no importa. No, 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 pero no es la razón que sea. Hay que entender por qué se hizo lo que se hizo. No importa, es la razón que sea por ahora para mostrar por qué el fondo en realidad no ha funcionado. Porque por unas razones, excusémoslas todas, por cualquier razón, cuando el precio ha bajado... Era parte de ese estado que ustedes consideraban tacaño, ¿no? Cuando el precio ha bajado, cuando el precio ha bajado, la gasolina no debería bajar y en Colombia bajó. Ese ha sido un problema. Hector, Hector, usted... Eso fue una condición totalmente extraordinaria. Ahora, usted se imagina, Hector, usted, usted que le dijo, ¿cuántas veces dijo usted gobierno tacaño? Gobierno tacaño. Que se endeude. Yo le dije sobre todo gobierno malo y se lo sigo diciendo. No, 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 pero gobierno... Sobre todo un gobierno malo. Gobierno tacaño, ¿cuántas veces lo dijeron? ¿Y cuántas veces dijeron que se endeude? Que haga y que se endeude y que después veremos. Fue una forma de endeudarse. Lo repitieron una y otra vez. Pues este es el resultado, entre otras cosas. Felipe, plantiese por un momento, ¿qué hubiera pasado si Duque sube los precios de la gasolina mil pesos, por ejemplo, de un mes para otro? No, yo no me quiero ni imaginar esto en lo que hubiera pasado si sin subir los precios de la gasolina... Ese es el problema de tener gobiernos impopulares pasó lo que pasó. ...y de defenderlos. Es que el... Pero yo no quiero seguir hablando del gobierno del presidente Duque porque ya nos produjo tantos males que... Pues lo mejor sería olvidarlo y ver cómo... Fíjese la acusación. Y ver cómo enredar, y ver cómo resolvemos los problemas que tenemos. Pero esto es paradójico, Héctor. Usted me reconocerá esta. La acusación es que el gobierno, el anterior, el que a usted le pareció malo, no subió los precios de la gasolina. Y que el bueno es el que va a subir los precios de la gasolina. Explíqueselo a la gente. Pero además no lo subió porque en abril del 2020 se desplomó el precio y el fondo efectivamente quedó en superávit. Por eso yo digo, yo no quiero hablar de ese gobierno porque me parece que no vale la pena. Eso es darle mucha importancia a ese gobierno. A mí me parece que es importante que los oyentes entiendan la razón de por qué no se subió el precio. Porque precisamente era una forma de ayudarle a la gente a que pudiera consumir. Muchas gracias por la ayuda y ahora tenemos que pagar la gran ayuda que nos hicieron. Pero lo otro que yo quería decir, Néstor, perdónenme un segundo, Daniel, es que la fórmula de Aurelio pues es una fórmula que en realidad es sacar un bolsillo del otro. Sacar de un bolsillo y ponerlo en el otro. Porque él está diciendo, mire, es que eso hay que cambiar y lo que pasa es que tenemos que pagar la gasolina a lo que le cuesta Ecopetrol, a lo que le cuesta con alguna utilidad que sería alrededor de 50 dólares y no pues a los precios internacionales. Pero es que esa utilidad adicional que está recibiendo Ecopetrol se la giran al gobierno pues cada vez que hay una asamblea de socios. Entonces sacan una plata de un bolsillo para ponerla en el otro. Usted, como muchas personas, están descubriendo que las cuentas hay que pagarlas. Claro que las cuentas hay que pagarlas. Y todo lo que se hace, los subsidios, en algún momento hay que pagarlos. Entre otras cosas, las deudas que decían que se endeude el gobierno tacaño. Pues esto era endeudarse el gobierno tacaño y llegó seguramente la hora de pagar cuentas. Los escucho si usted quiere opinar sobre precios de combustibles. Creo que desafortunadamente, Felipe, es un debate profundamente ideologizado. Sí, pero debe sacarse del tema ideológico y dejarlo en el tema técnico. Veo muchas personas que estaban en contra del aumento de los combustibles, entre ellos al presidente Pedro. Pero hay algo que no es ideológico. La vida va a estar más cara. Y eso no es ideológico. La gente necesitada, la gente más pobre, va a tener que pagar cosas más altas. Eso no tiene ideología, Néstor. Pero padre... Ese es un dato, ese es un hecho. Pero padre también... Si usted quiere opinar a la cuenta Blue Radio Comic, cuenta Néstor Morales, los leo, los escucho sobre el inevitable aumento y va a ser duro. Esto no va a ser de 100 pesitos mensuales. El aumento en el precio de los combustibles. La cuenta Blue Radio Comic, cuenta Néstor Morales. Néstor. Daniel Mejía, señor. Néstor, hay que tener en cuenta que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que fue una entidad creada, digamos, una instancia creada hace poco, estima que la deuda, digamos, el déficit en ese fondo es de 39 billones de pesos. Eso es casi dos y media veces todo el presupuesto de prosperidad social y un poco más que todo el presupuesto en defensa. Ese hueco fiscal, digamos, que se le abre permanentemente al gobierno, hay que cerrarlo. Y hay que cerrarlo por una vía que no hemos considerado acá también, es transitar de subsidios a la demanda, a transitar a subsidios mucho más focalizados y que aminoren ese costo para lo que el padre decía, para las clases menos favorecidas que pagan combustible. Esto es viable hacerlo y no necesariamente, hay que aumentar seguramente los precios 20 o 30%, no el 60 o 70% para cerrar la brecha, pero se puede reemplazar diseñando unos buenos subsidios a la oferta que focalicen, digamos, un precio menor para las personas con menos recursos. Y sobre el debate, Néstor, del gobierno, de lo que hizo el gobierno anterior, fue Héctor mismo el que trajo el tema a la mesa, pero cuando se rebate entonces ya no hablemos más del gobierno, ¿no? Yo creo que hay que abrir todos los temas y hay que ir viendo qué decisiones buenas o malas se tomaron, pero no cerrar el debate cuando ya se empiezan a rebatir los argumentos. Yo creo que aquí se tomó una decisión y eso es lo que dice el padre, y claro, va a aumentar el precio para las personas menos favorecidas, pero también hubiera aumentado en el gobierno pasado y hoy las personas que están defendiendo el aumento, pues antes lo decían, no es que va a aumentar el precio a las personas menos favorecidas. Si usted quiere, Felipe, yo creo que hay que conceder que el gobierno Duque no subió precios de la gasolina, usted imagina ese Petro haciéndole oposición al aumento de los precios. No, pero también es que también había una pandemia, usted se imagina subiendo la gasolina en plena pandemia, usted se imagina con la situación económica que teníamos y hubiera sido una locura, es decir, el gobierno anterior no lo subió no porque sea irresponsable, no porque sea malo, al contrario, lo hizo porque fue responsable, es que el contexto no da para eso. Aplaudamos al gobierno anterior y salgamos del tema, pues si con eso nos ponemos de acuerdo y podemos salir ya del tema, estatua para el presidente Duque, estatua para el presidente Duque por las decisiones económicas que tomó y ya, cerremos el tema. El hecho es que hoy cada vez que alguien va y compra un galón de gasolina en una estación de servicio, el Estado colombiano, es decir, nuestros impuestos, le regala siete mil pesos. Cada vez que alguien va y pone un galón de gasolina, le regalan siete mil pesos de los impuestos de los colombianos. Y la pregunta... El subsidio es bastante menor que siete mil por galón, Héctor, el galón vale nueve mil. No, el costo de producción son seis mil y pico de pesos, es decir, el subsidio es de tres mil pesos. No, no es contra el costo de producción, es contra lo que debería valer que todos los que usted acaba de entrevistar le han dicho que debería valer entre dieciséis y dieciocho mil pesos. Yo estoy poniendo el valor más barato de lo que dijeron esos expertos, que es alrededor de siete mil pesos el galón. Cada vez le regalan siete mil pesos. Y yo insisto, la pregunta es... No, porque es que no se está cobrando hoy a dieciséis mil, se está cobrando nueve mil. De esos nueve mil, el subsidio que hay es de tres mil. Pero vale dieciséis mil, Néstor. Pero la pregunta es, la pregunta es, esos siete mil pesos que le regalamos a una persona cuando... O los tres mil o los cuatro mil, el número que usted quiera, que le regalamos a una persona cuando va y compra gasolina, ¿se la seguimos regalando a esa persona o más bien los cogemos si los invertimos en otra cosa? Esa es la pregunta correcta, porque es que la plata es una bolsa pública que uno decide en qué ponerla. Entonces uno dice, no, no, yo no le regalo más esos cinco mil o tres mil o siete mil a ese señor y que pague la gasolina a lo que vale y esos cinco mil los cojo y los pongo en cualquier otra parte. Yo creo que esa pregunta que usted hace es totalmente pertinente. Ahora, la siguiente es, ¿por qué los gobiernos el de Duque pero también el de Santos? Todos han decidido subsidiar precios de combustibles. ¿Por qué? Yo le voy a intentar una respuesta, Héctor, porque es que de ahí arranca todo el movimiento de la economía y entonces cuando usted subsidia combustibles usted mantiene controlados toda la cadena de producción y entonces usted dice precios manejables de transporte público, precios manejables de costos de los alimentos. Suba usted, es que el tema no es que usted le va a subir el precio de la cadena. Perfecto, la respuesta es que no le estamos regalando la plata a ese señor, no le estamos dando ese dinero. Pero termino. La respuesta que usted me está dando, Néstor, es listo, le vamos a quitar el subsidio a unos señores ricos a los que no les pueden entregar subsidios, suponiendo que los de las motos y que los que usan el transporte público y todos son ricos. Nadie dijo que eran ricos. Y entonces, ¿qué va a hacer usted cuando comience la inflación peor como va a comenzar? Lo que pasa es que el fondo fue pensado para los momentos en los que el petróleo, Néstor, subía de una forma muy alta en los mercados internacionales. Hay un acuerdo entre los economistas, Héctor, hay un acuerdo entre los economistas, ¿cuál es el peor impuesto de todos? ¿Sabe cuál es el peor impuesto? Sí, la inflación. La inflación. Exacto, entonces, perfecto. Si hoy tenemos inflación con este nivel de precio de combustibles, inflación de 10%, piense con gasolina ¿a cuánto la quiere? ¿A 13 mil? ¿A 14 mil? Está perfecto, Néstor, es que mire que la respuesta a la pregunta que yo estoy haciendo, la respuesta que usted me está dando es, sígale regalando a ese señor 4, 5, 6 o 7 mil pesos cada vez que compra un galón de gasolina, porque esa es la manera de que la papa sea más barata, o de que la persona pueda acceder a otros productos, porque si no se sube mucho el precio. Perfecto, si esa es la respuesta, pues demos la discusión de si efectivamente eso es así, y si es así, pues está muy bien, porque en el fondo no me están subsidiando la gasolina, sino que me están subsidiando la papa, o me están subsidiando otras cosas, porque quien tiene que transportar la papa no está pagando todo lo que tenía, tendría que pagar por transporte, y en el fondo le están subsidiando la papa. Está bien, solo que eso no opera exactamente así. Néstor, déjeme cerrar el círculo muy interesante que habló Héctor, para complementar. Listo, quitamos el subsidio a la gasolina, sube de 9 mil a 15 mil pesos, se sube el costo de la vida, y lo que dice Héctor es que entonces el Estado coge esa plata que ya no se gasta en el subsidio, y va y subsidia la comida que se subió porque subió los combustibles. ¿Entiende alguien ese círculo? Pero además... Sí, porque eso es lo que nos está diciendo. Es lo que está diciendo, entonces, no subamos los combustibles. Es un subsidio para dar otro después. Claro, el efecto es el mismo. Néstor, por eso tengo yo razón, perdón, una palomita, Héctor, una palomita, sea generoso hoy, que está empezando la semana, por eso yo tengo razón, al final de cuentas el problema hay que resolverlo, es en la fórmula de la gasolina, no en dónde rota los subsidios, porque si ustedes se dan cuenta en esta discusión, ya termino Héctor, ya termino, porque si ustedes se dan cuenta en esta discusión, el gran actor de todo este problema es el Estado colombiano, ecopetrol del Estado, los impuestos de la gasolina son para el Estado, y el Estado se saca de un bolsillo y le paga ecopetrol, y ecopetrol después lo devuelve al Estado con las utilidades, esa es la realidad, luego, le doy una idea de subsidio, al final de cuentos, en todo eso, al final, ya ve que se la oigo, le doy una idea de subsidio, una idea de subsidio, que yo la he, que además yo la digo aquí cada vez que puedo, que es al transporte público colectivo, los sistemas de transporte público colectivo deberían ser gratuitos, para que el sistema sea tarifa cero, tras milenio, se necesita solo, María Consuelo me puede ayudar con la cifra, por si estoy equivocado, solo 1.5 o 2 billones de pesos, es ni siquiera lo que se paga en un mes de subsidio de gasolina en todo el país, y el sistema de tras milenio podría ser tarifa cero, ¿eso qué haría? ¿Qué hacemos? Que la gente, eso qué haría, que la gente no saca su moto, no saca su carro, de paso además porque está desestimulado, porque la gasolina está muy cara, pues si la gasolina está de 16 mil pesos, pues entonces no lo saca y toma el sistema de transporte público colectivo y producimos un efecto que lo queremos producir hace 30 años y no hemos logrado producirlo. Voy a preguntarle a la gente de las motos esta teoría, Héctor, ¿puede ser o puede no ser? No sé la respuesta. Si sube la gasolina, suponiendo hipotéticamente tarifa cero en costos de tras milenio, por ejemplo, o el metro cable o el metro en Medellín, cada sistema local de transporte, Felipe, gratis el transporte público desde hoy en Colombia. ¿Usted cree que la gente va a dejar de sacar la moto? No. Pero además... No, no sé, no sé, porque le pregunto a la gente que ya está colapsado, imagínese gratis, Néstor, es que ya el sistema público, por lo menos, pues estamos hablando del tras milenio de Bogotá, ya colapsó Néstor. Entonces, dígale a los 8 o 10 millones de bogotanos, no, no pague, le regalamos tras milenio, usted no paga, pero no saque su moto, ya colapsó. Usted tiene razón en el tras milenio de Bogotá, pero no en los demás sistemas de transporte colectivo, en donde le ruegan a la gente que se suba al mío de Cali y a todos los otros sistemas de transporte. Y el S&P no está colapsado, está todavía muy lejos de colapsar. Y la gente prefiere montar en moto, por eso digo, me parece que vale la pena consultar en eso. Porque le cuesta. A modo de consulta. Pero fíjese que hay unas implicaciones. No, porque cuesta y porque es más cómodo y porque la ruta de tras milenio o del mío no es necesariamente la mía y porque yo llevo a mi novia atrás y porque llevo el morral atrás por cien mil razones la gente ha preferido y porque quiere tener una moto y porque quiere tener su transporte individual. Pero vamos a ver, es decir, hipotéticamente será una buena pregunta, el debate lo abre el propio presidente Petro, ¿qué pasa si se disminuye a cero el precio del transporte público para que no haya impacto? Sería cambiar de bolsillo, entre otras cosas también, ¿no? No, pero adicionalmente si cogemos el dato de Bogotá, tres milenios lo usan tres millones de personas diariamente y los otros cinco millones, ¿qué? O sea, por un lado. Pero adicionalmente la implicación política de aumentar precios o de desmontar subsidios que es equivalente es muy grande. Miren lo que pasó en Chile, miren lo que pasó en Ecuador a principio de año con las manifestaciones y los bloques indígenas en Quito. O sea, esto no es sino ver lo que ha pasado en los otros países. ¿Usted que fue gerente de Transmilenio ¿estaría Transmilenio en la capacidad de recibir de un día para otro tres millones de usuarios más? No, claro que no. Claro que no. Se revienta porque es que ya está reventado. O sea, duplicar la capacidad del sistema es imposible de un día para otro. Pero la pregunta es la que usted decía, Néstor. A ver, ya voy a hablar. Víctor, adelante. No, es que para que vayamos preparando el bolsillo y para que nos vayamos preparando psicológicamente así sería la senda de incrementos en los precios de los combustibles de ahora en adelante según quedó establecido en el marco fiscal de mediano plazo para cerrar ese déficit y según lo que aparentemente quiere retomar el presidente Petro con los incrementos. Mire, así quedó en el marco fiscal. A partir de junio y julio incrementos de 200 pesos y 250 pesos respectivamente en galón de gasolina y ACPM. En junio no se hizo. Entonces ahí ya vamos. Sí, mensuales. En julio, recordemos, hubo un incremento de apenas 150 pesos en los precios de los combustibles y esto seguido de incrementos graduales y secuenciales a partir de septiembre de 400 pesos en la gasolina y de 250 pesos mensuales en el ACPM respectivamente hasta que se cierren esos diferenciales. Es decir, se deberían hacer incrementos mínimo, Néstor, de 400 pesos mensuales en la gasolina si se quiere seguir este rumbo pero pues será una decisión del gobierno nacional. Ahí están los 15 mil pesos de los que me habían dado. Eso fue lo que dejó el gobierno anterior, ¿no? Eso fue lo que dejó el ministro de Restrepo. Eso quiere decir dentro de un año tendríamos galón de gasolina a 15 mil pesos. Álvaro, lo escucho. La pregunta, como usted decía, era por qué el precio de la gasolina en Colombia es tan bajo comparado con países similares. Y pues hay dos explicaciones. En pandemia que no solamente no se subió sino que se bajó porque había que evitar una explosión social pero es que se hizo mal porque no se gastó a tiempo porque había que cuidar el grado de inversión con la austeridad de la tesis de Carrasquilla y nos quedamos con la explosión social y sin el grado de inversión. Y el gasto lo terminaron haciendo en época electoral cuando ya no servía. Pero la respuesta de fondo es que responde al modelo económico colombiano que está tan atado al petróleo. Un poco a la venezolana vivimos de las bonanzas petroleras esa es la verdad de eso es que esos son los crecimientos grandes de la economía colombiana pero nos las gastamos en buena parte en gasolina que obviamente es regresivo entonces hay un problema que hay que solucionar hasta los petroleros aceptan que debe ser así y ese sí es el gran debate de este gobierno más que el de la exploración petrolera porque además une el tema medioambiental con el social fiscal el tema de la viabilidad política es lo central claro que eso es lo que generó el Caracas o la explosión en Ecuador en Chile pero aquí hay una coyuntura mundial especial que puede ser una papaya porque los precios del petróleo están requete disparados en todas partes del mundo y además hay un gobierno de izquierda que le queda más fácil porque por otro lado está aumentando la inversión social y además el precio internacional va a bajar en un tiempo entonces la pregunta es si al contrario este es el momento para darse esa pela ¿en qué ha aumentado la inversión social de momento? no, no obviamente todo el programa del gobierno petro es mayores impuestos para una mayor inversión social eso terminará llegando y pues compensaría y en la medida en que la sociedad vea que ese aumento de la gasolina es para generar mayor inversión social y que ese subsidio de la gasolina favorece sobre todo a los que menos lo necesitan pues puede que tenga viabilidad política a lo que me refiero pero muy seguramente vamos a llegar a modificar la fórmula de fijación del precio de la gasolina que también introduce unas distorsiones muy grandes como el de la energía que la CAR no ha querido revisar esa pregunta se la traslado Álvaro a los oyentes si están de acuerdo con aumentar precios de los combustibles es cierto la tesis del presidente Petro es desmontar subsidios eliminar el fondo ese de estabilización para hacer aumentos en la inversión social liberamos 40 billones de pesos liberamos 40 billones de pesos y los ponemos en otra parte pero déjeme solo dar un dato Néstor todos los sistemas de transporte masivo de Colombia todos se financiarían con un mes del subsidio a la gasolina con un mes todo el año cuesta un mes del subsidio a la gasolina para que la gente se suba a los sistemas de transporte masivo en vez de estar usando los carros y las motos doy por chuleado que usted es Merlín y que encontró la fórmula mágica para que no haya efectos en el transporte urbano y que el transporte urbano resiste que todo el mundo se monte en el transporte urbano de acuerdo y que hacemos con los alimentos y con el resto de la inflación Héctor no pero todas las respuestas no se las puedo tener yo pregúntenle eso a otro yo ya le respondí una que era importante que es como hace para que el sistema para que las tarifas de transporte las tarifas de transporte suelen ser las que generan el sube transporte pero las tarifas de transporte las tarifas de transporte de pasajeros son las que generan el efecto político Néstor sube transporte de carga el de carga el de carga es el complicado para el centro de la inflación es que decir listo eso es cierto que a la gente le quiten el subsidio y que pague la gasolina lo que toca sin subsidio de acuerdo y que hacemos con lo que viene de ahí en adelante porque no es solo el transporte urbano es que son es que tiene digamos tiene dos cosas una el transporte colectivo el transporte de pasajeros es el que normalmente produce los efectos sociales y políticos de lo que llaman ustedes los estallidos sociales en Chile fue así por ejemplo no fue que subieran la gasolina sino que subieron el transporte el transporte de pasajeros pero bueno efectivamente 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 en relación pero permítame Aurelio efectivamente en relación con las otras consecuencias que puede tener en materia de inflación el aumento de precios de gasolina pues ahí es donde usted tiene que hacer una cosa por donde comenzó esta conversación que es gradualizar el desmonte porque usted no lo puede hacer de un día para otro eso es impensable y tampoco puede ser de un día para otro lo que yo estoy proponiendo porque se colapsa el sistema de transporte sobre todo el de Bogotá que tiene muy poco margen pero usted si debería tener un horizonte hacia donde conducir teniendo en cuenta que meter 40 billones de pesos en regalarle a la gente que compra gasolina pues no produce los efectos positivos que la gente cree que produce y que quizá esos 40 billones están mejor invertidos en otra parte le rebajamos el transporte a la gente le rebajamos el transporte público a la gente de la ciudad no importa que se encarezca la producción agrícola que recibe todo el impacto de los combustibles en su producción que suban los alimentos entonces lo que le economizamos a la gente a los 2 millones de los 8 que montan en Transmilenio el día en Bogotá se lo subimos en los alimentos mire esto usted le busca por donde le encuentra y no aquí no hay sino una forma los oyentes me están haciendo las cuentas de lo que subiría sabe que lo resumo subiría absolutamente todo el taxi en el que usted viene el taxi en el que usted viene a Blupa todas las mañanas ese precio del taxi obviamente sube la tarifa sube la mínima la carrera mínima sube el precio de todo lo que se transporta de carga esa ropa que usted tiene pues claro por eso es que no podemos decir que le estamos regalando 7 mil pesos a la persona que echa gasolina porque si se puede ver así pero realmente lo que se está haciendo es responder a toda la situación política a toda la situación económica a toda la maquinaria económica Néstor va a afectarlo todo Néstor está bien todos los expertos dicen si hay que subir la gasolina bueno aceptado el problema es cómo vamos a vivir con una vida más cara un saludo a los taxistas que nos están escribiendo 8 de la mañana 27 minutos entre otras cosas fíjese que el problema arranca reconociendo que Colombia como si este fuera el problema tiene o se volvió el problema tiene una de las gasolinas más baratas del mundo hoy en día Juan sí Néstor y una medición que se hace casi semanalmente por una firma especializada pues muestra ese escalafón de los países en el mundo y en América Latina con la gasolina más barata el primero en el mundo es Venezuela donde vale cerca de 9 centavos de dólar un galón de gasolina le sigue Libia Irán Kuwait en fin después viene Bolivia en el lugar número 12 en el mundo segundo en América Latina donde un galón de gasolina corriente está sobre los 2 dólares después viene Haití y Colombia en esa posición mundial en número 15 tercero en América Latina donde un galón de gasolina está sobre los 2 dólares más o menos con 10 centavos sí bueno Néstor pero subsidiarle el taxi al padre para que vaya a Blue si es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer con los impuestos no 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 pero a mí no me lo están subsidiando Héctor le estás generando un dinero al taxista es decir no lo pienses en mí porque afortunadamente tenemos como pagarlo piensa en el señor que no va a poder llevar el dinero a su casa y todo lo que eso va a significar es que insisto es que hay que tener una mirada compleja esto se va a encarecer la vida y todos ustedes los expertos que están pidiendo que la suban quiero ver cómo le van a responder a la gente pobre que es la que se va a ver fregada la gente pobre es la que va no va a poder comprar las cosas ahí es donde está el problema padre el debate está caliente es bueno y apenas comenzando porque es quién va a pagar por qué va a pagar el precio de los combustibles que quiere el presidente Petro 8.29 en Mañanas Blue 3.29 en Mañanas Blue 3.29 en Mañanas Blue 3.29 en Mañanas Blue